Durante la segunda asamblea plenaria de la Comisión Permanente de Contralores del Estado, Jesús Reina García resaltó el empeño para recuperar los principios de respeto y honrado es. Y en eso está empeñando el gobierno, porque lo que todos deseamos es la recuperación de nuestro Estado. Y esta recuperación no será posible si lo incorporamos a nuestra actualidad, a nuestra cotidianeidad, como parte fundamental de nuestros hábitos, principios y valores elementales, fundamentales en la conveniencia social, como son el respeto y la honradez. Pediendo a todos nosotros que somos servidores públicos, un ejercicio muy responsable frente a la ciudadanía, que todos los días nos ve, que todos los días acude con nosotros, que todos los días sabe lo que hacemos y que queda registrada en su mente y en la memoria social la actitud, la acción y la eficacia o la inteligencia de cada uno de todos nosotros. En este evento anunció el arranque de la campaña No hay pretexto, sea honesto, dale valor a Michoacán para resaltar la honestidad de los servidores públicos y erradicar las malas prácticas. Esta campaña busca difundir entre los servidores públicos estatales y municipales el valor de la honestidad, previniendo conductas nocivas que generen corrupción y también para dignificar el servicio público. La meta es incidir en el comportamiento de todos los ciudadanos para fortalecer el valor de la honestidad por encima de las malas prácticas de los trabajadores del Estado. Esta campaña tiene un propósito conjuntamente con el Código de Ética de los Servidores Públicos que permitirá cumplir con el compromiso de tener elementos profesionales con principios y valores en el ejercicio de nuestras funciones para dignificar el servicio público y que todos estemos orgullosos de formar parte de él. En ese mismo sentido, el coordinador de la Contraloría detalló las características del logo de esta campaña. El emblema sobrepuesto a la imagen geográfica del Estado induce a que en la entidad se dé el trabajo conjunto entre ciudadanía y gobierno que debe prevalecer en todos los órdenes en nuestro propio Estado. Son también temas simbólicos la utilización de los colores en nuestra campaña. Con el verde, vinculado a la esperanza, el blanco que representa la mezcla de la transparencia y el negro, la firmeza y rectitud en el actuar del gobierno. Por lo anterior, es necesario llevar esta campaña de manera permanente en todos los ámbitos de la administración pública, así como en la convivencia familiar, laboral y social. Para coadyuvar de esta manera en la transformación positiva de los diferentes espacios sociales y culturales en los que desarrollamos nuestra opción social y de servicio. La campaña No hay pretexto, sé honesto, será de manera permanente. Informó para Noticieros Nuestra Visión, Patricia Torres.